Música Bueno, el motivo es abrir un espacio de difusión del trabajo que viene desarrollando la Comisión Asesora Local de la Isla del Puerto en un ámbito académico, en un tema que ha sido muy controvertido de su comienzo como fue el proyecto Isla del Puerto y en donde a través de todos estos años se ha encontrado, digamos, un camino intermedio para lograr un proyecto que tenga en cuenta la preservación del ambiente y también el uso recreativo y en función de esto, este grupo de gente que conforma la Comisión Asesora Local ha trabajado constantemente durante más de dos años y hoy eleva una propuesta para hacer un aprovechamiento turístico. Entonces, en función a esta propuesta de divulgación se propuso ir a visitar distintos ámbitos en esta universidad bueno, nos han invitado para poder convocar a los alumnos y al público general a poder discutir esta problemática bueno, y en función a esto se va a hacer este trabajo por un lado, desde la Secretaría de Ambiente vamos a mostrar los avances en el plan de manejo y por otro lado, la Comisión Asesora Local que está conformada por distintos sectores de la sociedad van a hacer su aporte. Hoy, en realidad, lo más interesante es el trabajo de la Comisión Asesora Local y es lo que nosotros venimos a destacar desde el ámbito provincial El rol de la facultad es más que nada hacer un trabajo interinstitucional de manera de que estos espacios sirvan como ha dicho el ingeniero de divulgación y para formar conciencia no solamente en los profesionales que nosotros estamos formando que van a ser futuros promotores de esto sino también en la sociedad nosotros tratamos de aprovechar todos los espacios interinstitucionales porque somos conscientes que en salud y en ambiente una sola institución no hace nada más aún con los nuevos enfoques de lo que significa la promoción de un ambiente saludable y la promoción de la salud Para nuestro punto de vista, para la Sociedad de Concesión del Uruguay esto representa una oportunidad de poder mostrar un proyecto que se puede integrar con el paisaje le brinden una alternativa de crecimiento turístico y económico a la sociedad, pero que a su vez conserve un ambiente natural En realidad no es fácil y esto puede ser algo que no lo tiene ninguna ciudad de Entre Ríos que es una reserva urbana cercana a una ciudad Entonces es una forma de hacer turismo diferente y justamente parte de este trabajo es mostrar qué significa un área protegida, qué tipo de actividades se pueden hacer y el potencial que tiene para la ciudad tenerlo Entonces hay que empezar a trabajar en esta divulgación porque en general los proyectos y es lo que uno ha visto a lo largo de todos estos años se encaran de formas alternativas tradicionales Entonces por ahí el tema del ecoturismo, el avistaje de aves o las cuestiones alternativas se van minimizando pero en realidad uno lo que ve que en el mundo todo este tipo de actividades va en crecimiento y tiene un aporte económico interesante por el turismo que capta Entonces hoy la ciudad tiene una oportunidad de hacer algo diferente va a depender de la sociedad, de las instituciones de que esto se apropie de la ciudad pueda salir adelante y se pueda destacar justamente por este proyecto que no es lo que se pensó en un principio en cómo se gestionó y cómo se fue trabajando pero bueno, hoy gracias a la normativa vigente y al trabajo que se ha desarrollado en estos años se brinda una nueva alternativa que habrá que ver cómo se aprovecha, cómo se la puede llevar adelante y bueno, esto es divulgar esta nueva alternativa poner en discusión las distintas probabilidades y bueno, empezar a sumar y abrir el debate que es lo que nos hace falta en estos tiempos ese es el podcast de los tiempos